Yo estoy con Antonella Capelio, licenciada en nutrición, perteneciente al servicio de cirugía bariátrica del sanatorio británico y vamos a hablar hoy de los casos de obesidad mórbida y vamos a ver cuál es el proceso posterior a la cirugía en lo que se refiere a esta nueva alimentación, cuáles son estos nuevos hábitos. ¿Qué tal Antonella? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, contame un poquito cómo es el después, ¿no es cierto? Cómo es esta nueva relación que tenemos que crear con la comida. Bien. Hay dos, puntualmente hay dos cirugías, es bypass gástrico y lo que es la manga, el balón, es otra intervención que hace el cirujano acá en el instituto. Arrancamos primero, nosotros hablamos del después, pero primero arrancamos con una dieta líquida, el paciente se tiene que preparar muy bien en el prequirúrgico, la dieta líquida, como dice la dieta, el nombre es una dieta líquida con dos suplementos, con vitaminas y con proteínas. El paciente ya ahí empieza a prepararse para la cirugía, llega la hora de la cirugía y se va de alta con una dieta. Y esa dieta tiene cuatro fases. Se va de alta con una dieta de consistencias blandas, líquidas y con suplementos de proteínas y de vitaminas. Son muy importante el consumo de las proteínas y de las vitaminas porque ayuda mucho a la cicatrización y el paciente tiene que saberlo a esto, tiene que consumir sí o sí esas proteínas y esas vitaminas. En cada consulta que va a hacer con nosotros vamos a ir cambiando estas fases. Y ahí empieza a aplicarse todo lo que aprendimos en el prequirúrgico. La masticación, el paciente que no mastica, que no come tranquilo, que no logra deshacer la comida con los dientes y juntarlo con la saliva y hacerlo un puré va a tener intolerancias. También empieza a correr el tema del líquido. El paciente debe aprender en el prequirúrgico, como ya lo estuvieron charlando a mis otras compañeras a tomar el líquido de determinada manera, media hora antes y media hora después. Si no logra esto, el paciente también tiene intolerancia. Entonces es muy importante la preparación para que este posquirúrgico sea anecdótico, sea algo que no le cueste tanto al paciente. Donde va a bajar una importante cantidad de kilos. Hablamos de obesidad mórbida, o sea que nos referimos en muchos casos a mucho más de 100 kilos. Muchísimos más. Tenemos casos de índice de masa corporal de 39 en adelante. Así que son casos que los pacientes tienen mucho, mucho peso. Como le decía recién, también teníamos cuatro fases. Cuando llega a la cuarta es la fase de alta. Entonces todo lo que aprendió el paciente en el prequirúrgico, aquí es donde se va a aplicar. Acá es donde se aplican la calidad de la alimentación, porque lo que me controla la cirugía es el tamaño de la porción, no lo que va a ingresar dentro de mi estómago. Entonces después me va a entrar una manzana o me va a entrar un pedazo de chocolate. Y va a depender de mí elegir o la manzana o el chocolate. Si yo empiezo a elegir de nuevo lo que es el chocolate, voy a reganar peso. Esta cirugía lo que logra es que esa voluntad que tenemos que poner para luego mantener y sostener una dieta no tenga que ser tan grande, porque nos empezamos a saciar más rápidamente. Y también tenés que tener en cuenta que si el paciente empieza a comer un poquitito más y un poquitito más, y no escuchas las señales que el cuerpo les va a ir mandando, va a aumentar de vuelta el tamaño. Hay que entender que si no aprendimos esta lección, esta nueva conducta, es estómago reducido, puede volver a cobrar volumen nuevamente. O recuperar todo el peso. Por eso es tan importante la preparación del paciente, que el paciente entienda que esto es una herramienta más, que el paciente aprenda a masticar, aprenda a tomar el líquido, que utilice la actividad física como una herramienta más. Por eso también trabajamos con un equipo de quinesiólogos nosotros. Nos cansamos de decir que la incorporación de hábitos es el pilar fundamental para que el trabajo que hacen los cirujanos pueda tener efectos reales en el paciente. Invitamos entonces a todas aquellas personas que están atravesando este proceso de obesidad mórbida a que se acerquen, consulten, porque verdaderamente esto les puede cambiar la vida. Lógico, claro. Es una herramienta muy importante que nos permite a esos pacientes que pudieron bajar de peso y después los recuperaron, a lograr un peso descendido, un peso saludable por mucho más tiempo. Siempre mejorando la calidad de la alimentación, los hábitos alimentarios. Bueno, vamos a dar un teléfono entonces, Antonera, para que todas aquellas personas interesadas puedan comunicarse con el servicio de cirugía bariátrica del sanatorio británico. 422 97 50. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros seguimos con Más Televidad.